Los atletas turueños siguen preparándose para el evento más importante del año 2019, los Juegos Departamentales en la ciudad de Buenaventura. Juan Sebastián Cañas ya ganó en los prejuegos de Palmira una medalla de oro. Ahora sus siguientes retos serán los selectivos para los departamentales. Los selectivos para Juegos Departamentales, quedar de primero, no dejarme ganar de Sevilla y bajar de 55 minutos en los 10.000 metros. Según el joven atleta, se enfocan los rivales dentro de la competencia para sentirse con más confianza. La verdad, solamente antes de competir me meto en la cabeza que no me puedo dejar pasar de ellos, pero de ponerme a estudiar no porque sé que me voy a distraer y eso me va a elevar y no me va a dejar hacer lo mejor de mí. El marchista tulueño no solo se prepara para los selectivos, sino que también ya tiene enfocado cuáles son sus metas. Ganar y darle una medalla en marcha que hace mucho tiempo no se veía en Tuluá. El deportista que representará a Tuluá está seguro que con Dios, con el trabajo de su profesor y la confianza en sí mismo, ganará la medalla ya mencionada para el municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!